¿Cómo se llama Rafael Molina Rodríguez? Se encuentra injustamente encarcelado. Mi papá se encuentra hace un promedio de 17 días en huelga de hambre y allí no se le ha dado la atención requerida. Él se encontraba en la prisión de Mar Verde y fue trasladado para la prisión de Aguadores, para una celda de castigo. En el tiempo que lleva allí se rehúsa a recibir atención médica. Hoy cuando llego a la prisión a pedir información acerca de mi papá, allí recibí una serie de ofensas, llamarlas así desde este punto de vista, y de amenazas. Ejemplo de estas fueron las amenazas hechas por el mayor Libán Creas Duarte, el mismo es primer oficial de la contrainteligencia interna. Él me amenazó con contactar con los oficiales que atendían por la seguridad del Estado a la facultad número 2 de Medicina, de la cual yo soy estudiante de primer año. Con este chantaje pensó sacar algún parte o provecho, pero no fue así. El Teniente Coronel Luis López Díaz, jefe de esta unidad, también me hizo alusión de que no tenía derecho yo a saber más nada de mi papá, y que sí que estaba recibiendo atención médica, cosa que es incierto ya que él se rehúsa y quiere mantener esto oculto. Este dato de que él se rehúsa a recibir atención médica, pues lo obtuve por los médicos que vi posteriormente, y me dicen que solamente lo están observando dos veces al día. También allí se me hizo alusión a que yo estaba yendo a la escuela para comer, es decir, para matarme el hambre. Me dijeron ingrato, me propusieron que dejara la carrera, pero esto no va a ser así. A mí hay que expulsarme, porque realmente material, modestia aparte, considero que tengo material humano y conocimiento suficiente para llevar adelante mi carrera. También fui brutalmente, es decir, de la forma más grosera, expulsado de allí, luego de aquellos chantajes y aquellas manifestaciones de esos comunistas, me expulsaron, me mandaron a salir de su oficina. Después que estaba en el salón de visita, me llamaron y me volvieron a expulsar, pero me expulsaron de la prisión, de forma un poco denigrante, un poco no, bastante denigrante, porque realmente no tienen ninguno de ellos el derecho de humillar a nadie. Y le hice saber y le hice entender de que ellos, y lo digo y lo repito, son responsables por lo que pasa ahora en adelante con mi carrera, con mi vida y con la vida de mi papá. Con el salón, voy a hacer�ín, con mi carrera, con mi hac! Por el salón, voy a hacer por favor! Gracias por ver el video.